...por dónde y a qué hora es la campeona mexicana que está dando una buena exhibición. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Conecta con violencia! Y aquí nada, inmediatamente se comió de un bocado ese golpe. La peleadora argentina, que sin embargo se muestra valiente y baja la guardia. Peligrosísimo, como decía el Amazon, el tener la guardia baja. Eso parece rojo, pero fíjate que sí aguanta, sí aguanta Mayra Alejandra. La ha metido en dos ocasiones ese tremendo blado de mano izquierda. Y ataca otra vez el terreno. Entra con izquierda y vea nada más dónde la rebotó. Vuelve a atacar abajo. Mayra se encuentra ahora sí completamente abierta. La ataca, le empuja con dos puños. Trata de atacar. Entra Guadaglia, sabrosa, poderosa abajo. Te escucho, Julio. No, no, que se quejó la argentina, pero el golpe estuvo perfecto. Entra otra vez abajo izquierda y derecha. La derecha cayó justamente recta en el rostro. Vuelve a aplicarle toda la potencia. Momento complicado, Lama. Una Jackie que va a reivindicarse seguramente esta noche. Está brillando, la gente se divierte, le aplaude y terminará ovacionada. Está buscando un poquito más golpes sólidos, pero yo creo que con una maquinita se va. Sí, definitivo. Mayra se queja por un golpe de cabeza. Ataca abajo. Y vean a Jackie Nava caminando como robotito. Pero entrando con derecha, tratando de buscar final. ¡Ay, caramba! Entra ahí una izquierda durísima. Derecha enganchó. Vuelve a tenerla. Ya, ya. Se queda parada Mayra. ¡Entra la gente de seguir! ¡Ya no había continuidad! ¡Qué clase de impacto le mete! Y Mayra lo siente. Se siente completamente inhabilitada. Incapacitada. Va a Caraguardia y dice que me repegue. ¡Ya no quiero más! ¡Ya no más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más!